Cerca de 250 obras correspondientes al programa operativo anual que elabora la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, deberán efectuarse durante el siguiente gobierno, debido a que no han arribado cerca de 800 millones de pesos desde la Federación. De acuerdo con el titular del SCOP, Jaime Camacho Moreno, solo se han liberado 60 millones de los previstos en el programa operativo anual. Nuestro programa de obra del año es de poco más de 300 obras nuevas para 2015. ¿Y de estas cuentas se han hecho las dos obras nuevas de 2015? Estamos arrancando, estamos arrancando ahorita con las de las aulas comedor que acabo de comentar. Estamos a punto de arrancar 50 de un programa de poco más de 100 y en espera de que lleguen recursos para poder licitar las obras que vengan. No sabemos si lo vamos a alcanzar a hacer nosotros por el tiempo tan corto que resta, pero si no, bueno, pues dejaremos muy avanzado el proceso y quienes vengan, pues tendrán, les tocará iniciarlas. Recuerden que es un programa operativo anual, se acaba hasta el 31 de diciembre, entonces, pues quedan todavía todos esos meses para que quien llegue lo haga. Admitió que por los tiempos será muy poco lo que se alcance a ejercer del recurso correspondiente al 2015. Aquí lo que va a quedar para la siguiente administración, sí van a quedar obras en proceso, algunas obras en proceso que vienen del año pasado, pero lo que va a quedar para la siguiente administración, pues va a ser lo que iniciemos o lo poco que alcancemos a iniciar. En el programa operativo anual de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, explicó se encuentra un presupuesto de 800 millones de pesos, pero dicho recurso hasta la fecha sigue sin arribar al Estado. Es prácticamente casi del total del presupuesto, estamos hablando de recursos, nuestro presupuesto o nuestro programa operativo anual proyectado para este 2015 es de poco más de 800 millones de pesos. Hemos tenido nada más la liberación de alrededor hasta ahorita de unos, alrededor de 60 millones de pesos, específicamente para un programa de aulas comedor, que son las que estamos arrancando ya, que es continuación de otro programa que empezamos el año pasado, que ya nos tocó hacerlo a nosotros y que prácticamente ya están todas terminadas, 49 aulas comedor, y este año vamos a arrancar poco más de 100 aulas comedor más, aparte de esas 49. Eso es del recurso federal que sí ha llegado al Estado y que por eso ya lo podemos estar avanzando y arrancando. Para Noticiero, nuestra visión América, Juárez Navarro. ¡Gracias!